Música Música Mita un pilar, nací ayer Pisa mi colón, pastima mi bandera Más que que tengo que arventarme un panda Pueblo que me va y trapece y mi taquinán Mita mezco con tronco de guatapana Cuatro ingapientos todavía o a cero Pero blando un otro ponen a mi banda Mira con chiquito es lo que daba de mí Música Música Dale a un dago que va ahí Locura inmundo, nunca pago más Con la uo cuba mira viejo Locura inmundo, no trabo parejo Tempo a vira moderno pa darle a uo Lugo de mundo a cambia su estimación Agua en que comen y bebe agua más del calvás Y no que mira a mi con mi sombre de cabana más Y de mi ama acabó mi pozo segar Y en que mira a mi cupipa na boca más Cosa cambia agua direma cuando pasa más Y que bebe piña pa agua en las de cristal Música 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 Música